A lo oeste de la costa pacífica, entre sus majestuosas aguas, brota una isla volcánica con encanto mítico. En medio de la cálida tranquilidad del océano, sus inhóspitas aguas encierran una leyenda de aventureros y mercenarios. Cuenta la leyenda que navegantes de aguas lejanas, después de haber saqueado varios puertos de la costa pacífica, se adentraron en territorio desconocido, en medio de una tormenta. Pero antes de sucumbir, el mar embravecido arrojó su navío hacia las costas de una isla, haciéndolos encallar. Al verse perdidos, el capitán ordena el desembarco de su preciada carga que contenía el secreto de la inmortalidad, para esconderla en aquel lugar, con la esperanza de regresar algún día y recuperarla. Pero de aquel navío nunca más se volvió a saber. Solo un valiente de aquella expedición regresó para contar cómo esa misteriosa isla devoró la embarcación y su carga. Dicho rumor llegó hasta oídos de Francisco Pizarro, conquistador español, quien decide embarcarse con sus fieles expedicionarios en busca del tesoro. Pero todo terminó mal, pues en aquel intento de buscar las preciadas barricas, uno a uno los aventureros fueron cayendo ante la mítica isla que los atrapó entre su espesa naturaleza, donde se creía las serpientes eran su única compañía. Pero había algo más. Sin darse cuenta, una brillante y encantadora mirada los acechaba en las noches de luna llena. Gracias. 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 Gracias.